Amor hontas Recuerdo cuando te fuiste, me faltaba tu cariño Me faltaban tus caricias, me faltaba tu calor Yo sufrí por mucho tiempo, esperando tu regreso Después que fui en la esperanza, pues ya no supe de ti Pero un día parás y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás en tu vida para siempre Pero un día parás y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás en tu vida para siempre Pero si así lo quisiste, si el juego tú lo empezaste Ya no quiero recordarte, lo que quiero es olvidarte Pero un día parás y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás en tu vida para siempre Pero un día parás y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás en tu vida para siempre Pero un día parás y verás lo que se siente Sé que te arrepentirás en tu vida para siempre Sé que te arrepentirás en tu vida para siempre Sé que te arrepentirás en tu vida